Si bien no quieres subestimar a los adversarios, yo pregunto, ¿fue entonces un descuido de Morena? ¿Qué fue lo que llevó a ganar a Margarita Zavala, a Cuadri, a todos estos personajes que son de los más repudiados? De lo más repugnante. ¿Y por qué ganaron? Es lo que no entiendo. ¿Se descuidó Morena? ¿Qué fue lo que pasó Sebastián? Ayúdame a entender. Morena se descuido. Mira, hubo una campaña mediática brutal, de odio, terrible, que es la que hemos vivido, y aquí en la ciudad es donde pega más. Mira, Vicente, prende el radio media hora. Es brutal. O sea, es todo el día duro y dale duro y dale mentira, mentira, mentira contra el presidente. Y más, pues todo este periodo de la pandemia, que la gente estaba confinada, pues estaba todo el día oyendo la tele, ¿no? Entonces, realmente fue una campaña durisísísísima. Eso por una parte. Y luego, creo que también nosotros tenemos que ser autocríticos. Nos faltó unidad y nos faltó organización. Bueno, algo sucedió, no solo en la ciudad, sino a nivel nacional. Pues cuando ganamos en 2018, todos nos fuimos a la tarea del gobierno, porque pues eso era la cosa más importante, ¿no? Sacar, ahora sí que el compromiso que el presidente tenía con la gente, que era pues de echar a andar la transformación, ¿no? En el caso de la ciudad también la jefa de gobierno. O sea, lo que todos queríamos era, pues ya habíamos, ahora sí que he hecho un compromiso con la gente de que íbamos a transformar al país. El presidente, hubo la confianza en nuestro dirigente, Andrés Manuel López Obrador, pues la prioridad echar a andar el gobierno. Y a eso nos dedicamos todas y todos los primeros dos, tres años. ¿Y qué abandonamos en esa etapa? ¿Cuál fue? Y se echó a andar, ¿no? O sea, los programas del presidente luego, luego estuvieron echados a andar. Las grandes obras, la jefa de gobierno echó a andar la construcción del cable bus, la beca para niñas y niños, etc. ¿Qué abandonamos? El partido, la organización. Y eso tuvo un costo en 2021. Es el que no podemos volver a obtener, ¿no? O sea, dejamos de visitar a la gente casa por casa, de formar comités, de sembrar conciencia. Así que le dejamos solo al presidente ese trabajo de revolución de las conciencias que él realiza todas las mañanas, desde las mañaneras, ¿no? Porque él sigue haciendo o impulsando la revolución de las conciencias desde la mañana. Pero los militantes lo dejamos de hacer en territorio, en la calle, visitando a la gente en su casa. Eso tuvo un costo para nosotros muy fuerte en 2021. Tienes una campaña muy fuerte de parte de los medios, de la derecha, WhatsApp, redes sociales, bots, todo lo que tú conoces y ustedes aquí han analizado mucho. Y la ausencia del movimiento en la calle. Nosotros ganamos trabajo, ganamos yendo a visitar a la gente, hablando con la gente, ¿no? Entonces, pues, esa fue una combinación que resultó fatídica. Súmale falta de unidad en algunos lugares, ¿no? Que hubo compañeros que a lo mejor no se les buscó bien, no se les incluyó, etc. Y, pues, eso generó la tormenta perfecta, yo le digo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Pues ya sabemos que la campaña negra sigue. Pues nosotros tenemos que organizarnos y ser, cada militante de Morena, un medio de comunicación.